Hola Toras, ¿os acordáis de este vídeo? Hola a todos, bueno, aquí estoy de nuevo grabándoos un vídeo, esta vez es un vídeo de Navidad, un vídeo para desearos pues que tengáis una feliz Navidad, que ya se nos está acabando este 2011, ya se está marchando, pero bueno, que esperemos que este 2012 que llega sea mucho mejor y simplemente eso, desearos una feliz Navidad y un próspero año nuevo y que bueno, que os traiga muchas cositas a los reyes, el Papa Noel, el niño Jesús, lo que celebréis y que bueno, si no habéis hecho bueno, que os traiga un carbón, que también está rico y nada más, simplemente que es un vídeo cortito para desearos una feliz Navidad a todos, que celebréis pues en familia, con amigos, estéis donde estéis, podéis reuniros todos y disfrutar de estos días que siempre son mágicos. Un besito a todas y ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Chao A ver, ¿se lo puede estar ahora? Vale ¿Me digo o no me digo? ¡Uh! ¡Me has quitado leche! Toma número 3 Se me ha ido la música Toma 7 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad 2012! ¡Chao!